El equipo de transición de la alcaldesa electa Marina Vitela salió en su defensa ante los señalamientos que externó el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro y regidores del Ayuntamiento de Gómez Palacio, en cuanto a su presunta responsabilidad de la cancelación del Metrobús. Omar Castañeda, síndico electo, se pronunció extrañados por dichas declaraciones. Que son señalamientos irresponsables, que son señalamientos tendenciosos para desviar la atención de lo que realmente sucede en nuestro municipio, en nuestro estado, que es el abandono total a la ciudadanía. En cuanto a algunas opiniones generadas por la decisión del presidente de la República, entre ellas las emitidas por Jorge Cermeño Infante, alcalde de Torreón, quien lamentó la cancelación del Metrobús, señaló lo siguiente. Puede lamentar lo que sea de Coahuila, en el caso de Durango y en el caso de Gómez Palacio, lo que atañe a la presidenta municipal electa va a ser todo para que a los gómez palastinos les vaya bien. Por lo demás aseguraron que se puede retomar el proyecto, pero con un estudio integral en el que deberán estar todas las partes involucradas. Griselda Anguiano, Meganoticias.